El conflicto entre Rusia y Ucrania Los mexicanos eran más partidarios de Rusia que de Ucrania Después de la invasión cambió, digamos que tenemos ya un 60% de partidarios más hacia Ucrania Sin embargo hay un 40% que todavía cree que Rusia tiene la razón ¿Cuáles son los temas que más le preocupan a los mexicanos? Digamos que el primero de ellos es el tema informativo O sea, si están preocupados por lo que está pasando y todas las noticias relacionadas El segundo es cuál es la relación que existe entre México y estos países El tercero, que si los mexicanos señalan que tiene que haber una solución al conflicto Pero algo interesante, mucha de la conversación digital todavía sigue diciendo Que parte del problema que existe es consecuencia de la política de Estados Unidos Y finalmente, que pues digamos que eso sí ha sido parte de las noticias que se han manejado Ha sido el desplazamiento de ucranianos a través de la ayuda humanitaria de México Hacia los nacionales Y el otro tema que teníamos que hablar era el del partido del sábado En donde digamos que los mexicanos están digamos muy molestos Por lo que pasó es 100% negativa la conversación frente a la violencia que se vivió en el estadio Pero desde ayer a hoy, digamos lo que más se ha hablado es que no están de acuerdo con las funciones Más bien con lo que le pusieron las sanciones directamente a la liguilla y a los gallos del Querétaro Y más bien lo que están pidiendo es que la Federación Mexicana de Fútbol Y en este caso la actitud frente a Miquel Arreola Están pidiendo incluso su destitución Porque señalan que ni siquiera deberíamos participar ni tener el mundial en Ciudad de México En México en general Y ya por último que no trajimos gráficas Lo de la marcha del día de hoy fue una marcha muy pacífica Más del 83% de las personas tuvieron una actitud muy positiva Frente a la marcha, a diferencia de las anteriores que teníamos una actitud como del 63% Principalmente por los temas de violencia Ahora más bien lo que dijeron era que había mujeres que son más cercanas al gobierno Que no estaban participando en esta marcha Eso fue digamos que lo más negativo que encontramos Bien, Jimena, muchas gracias Gracias, buenas noches